¿Por qué te elegí? Sin que me eligieras Te di mi cariño Sin que me quisieras Porque contigo Dejo de ser nadie Me haces sentir vivo Me haces sentir grande Por ti puedo ser El hombre que sueña Puedo ser un Romeo Si tú eres mi Julieta Puedo alcanzar el cielo Con una piedra O ser el más cursi De todos los poetas Y no me la creo Que tú andes conmigo Y no me la creo Que pares con niño Y no me la creo Que me quieras tanto Quiero hacerme viejo Contigo abrazado Y no me la creo Que estés junto a mí Ya conocí el cielo Ya puedo morir Ya puedo morir Y no me la creo Cuando preguntan ¿Quién es? Y yo vanidoso Les digo orgulloso Ella es mi mujer Y no me la creo Que tú andes conmigo Que tú andes conmigo Y no me la creo Que pares con niño Y no me la creo Que me quieras tanto Quiero hacerme viejo Quiero hacerme viejo Contigo abrazado Y no me la creo Que estés junto a mí Ya conocí el cielo Ya puedo morir Y no me la creo Cuando preguntan ¿Quién es? Y yo vanidoso Les digo orgulloso Y ella es mi mujer Bueno, yo me la creo Y ella es mi mujer Y yo leave Y ella es mi mujer Desde los años Y yo le he Y yo me la creí Y yo le he Llegar Cuando olvidame La noche Y yo me laiero Y yo la señora